Hay deportes muy elitistas, el tiro con arco, el esquí en nieve, la equitación, donde por cierto México ha tenido buenas participaciones, sí en el pasado, pero ahora también vela y creo que ya un mexicano tiene boleto para Río de Janeiro. Tres mexicanos ya lo tienen, hoy lo gana uno más y es bastante bueno porque ya son 60 plazas olímpicas, se esperan que sean alrededor de 100, pero que esos 100 que vayan, a lo mejor 70 de ellos, vayan realmente a competir y no a quedar en un décimo lugar o quinceavo lugar. ¿En qué disciplina? Es en vela, en láser radial. Y entiendo que hay que ser un gran atleta, hay que jugar con el aire, pero hay que ser un gran atleta, hay que tener una buena musculatura y saber mover esta vela para que llegues antes a la meta. Así es, con el aire e ir pasando las diferentes etapas que se ponen y así llegar al primer sitio para ir sumando puntos y hoy los consiguen. Qué necesidades, hay yates motorizados. Así es. Bienvenido y adelante. Muchas gracias Gustavo, amigos de México del Día, los saludo con muchísimo gusto y sí, en la búsqueda de que no se queden los mexicanos en una decimoquinta posición o más arriba en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues está buscando a los mejores y uno de ellos es sin lugar a dudas, Yannick Gentry, quien ha conseguido una nueva plaza olímpica para México. El veledista logró obtener el tercer boleto de la disciplina para nuestro país, esto en la clase láser varonil. Gentry Torfer, de 24 años, superó a las embarcaciones de Puerto Rico, El Salvador, Bermuda, Islas Caimán y República Dominicana, en lo que fue la última competencia clasificatoria para el continente americano. Esta plaza se suma a las conseguidas por Demita Vega y David, perdón, Mier y Terán. Y vamos al fútbol, porque tras la negativa de las chivas rayadas del Guadalajara de no prestar jugadores de su equipo a la selección mexicana para el partido del próximo 10 de febrero ante Senegal, hoy se pronunció al respecto Omar Bravo, previo al partido que tendrá en el próximo sábado ante el equipo de Morelia, en un partido en donde son rivales directos en la tabla del descenso. Y bueno, vamos a escuchar qué dijo el capitán de las chivas, Omar. La selección es la selección, es México, yo creo que siempre va a ser prioridad. Desde mi punto de vista, yo he encantado que se fueran 15 de aquí. También la vida es así, hay veces que da oportunidades. Así pensaría yo, en caso de que se fueran muchos seleccionados, y es la oportunidad de jugar un equipo como chivas. Hay que tomarlas y son retos, la vida es así. Copa del Rey, aquí está la anotación de Vicente y Borra. Sevilla sigue al frente en contra del Mirandés. Juan Muñoz al 70, otro más para adentro. Y Coque al 92, 5-0 y Global a favor del Sevilla. 3-0 hoy, avanza a semifinales del torneo. Otro partido, Las Palmas en contra del Valencia. Al minuto 20, Rodrigo hacia el gol. Global 2-1 a favor del Valencia. Mañana a 5.30 de la mañana se va a realizar el sorteo de las semifinales. Y bueno, vamos ahora a hablar del tenis, porque solamente dos horas con 10 minutos o 18 minutos aproximadamente, específicamente dos horas 19 minutos, le bastaron a Novak Djokovic para acceder a la final del Abierto de Australia. El serbio venció en cuatro sets a Roger Federer por parciales de 6-1, 6-2, 3-6 y 6-3. Esta será la décimo séptima ocasión o décimo séptimo torneo que Djokovic juega una final y lo va a hacer contra el ganador del juego entre Milos Raonic y Andy Murray de esta, de la madrugada del viernes. En la rama femenil, Serena Williams no tuvo problemas para imponerse a Agnieszka Radwanska en dos sets por 7-5 y 6-2 y ahora se enfrentará a Angelique Kerber, que a su vez derrotó a Johanna Conta. Más adelante, más información. Gustavo, regreso contigo. Esta es la segunda oportunidad, la segunda vuelta, el segundo round, el segundo tiempo, pues, del cronista Jorge Rubio. Bienvenido, señor, y adelante. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México del Día, es un placer saludarlos de nueva cuenta. Síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba mexaldía, arroba tveducativa mx y arroba jorgerubio p. Vamos a hablar del Super Bowl número 50 el próximo 7 de febrero. El equipo de las Panteras de Carolina se va a enfrentar a los Broncos de Denver y sí, hay que destacar la buena defensiva por parte de los Broncos de Denver, pero no nos podemos olvidar que tienen a un factor muy importante a la ofensiva y es ni más ni menos que este señor que ven en pantalla, Peyton Manning. Sobre él habló Ron Rivera, él es el entrenador en jefe de las Panteras de Carolina. Y mañana ya iniciará la jornada número 4 de la Liga MX. Santos recibe a Querétaro a las 21.30 horas y el equipo de Veracruz contra Tijuana se estarán enfrentando también en este inicio de la jornada número 4 de la Liga MX. Y vamos a otra información, en información respectiva al balón mano, porque este viernes iniciará el campeonato nacional en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano con la participación de 16 equipos, 8 varoniles y 8 femeniles. El primer juego iniciará en punto de las 9 de la mañana en el gimnasio principal del Sedón. En este campeonato descenderán a la segunda división dos equipos que al final del torneo queden como últimos uno por rama. Y hay una otra información, después de tres meses de recuperación, el regio montano Ramón Garrido espera sumar puntos ya que durante la evolución de su lesión bajó en el ranking que espera mejorar en el campeonato internacional de badminton de Islandia 2016 con medidas asistidas a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El mexicano se ubica en la posición 118 con 15.580 puntos. Por encima de él se encuentra el capitalino Lino Muñoz en el peldaño 91 y el jalisciense Job Castillo en el 107. Y en el triatlón el campeonato iberoamericano se va a desarrollar en Mérida, Yucatán, el 30 y 31 de enero con la presencia de 66 triatletas elite, 48 hombres y 18 mujeres de esta misma categoría de España, Estados Unidos, Japón, Colombia, Venezuela, China, Paraguay, Canadá y por supuesto México. El equipo mexicano está encabezado por Irving Pérez, medalla de bronce, y Paola Díaz, subcampeón en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. La ciclista Antonieta Gaxiola fue incluida en el equipo de ciclismo de ruta femenil con ADE Visit México UAM. La sinaloense busca adaptarse de la mejor forma al equipo en cada una de las competencias de esta temporada con el objetivo de continuar la suma de puntos en su camino a Río 2016. Y el próximo 28 de febrero se va a realizar el Juego de Estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los equipos de nacionales y extranjeros se conformarán a través de una encuesta a los entrenadores de los equipos de la actual temporada, mientras que la elección del cuerpo técnico se va a definir en base a los porcentajes de triunfos y a la ubicación de los equipos en la tabla. El evento se efectuará por segunda ocasión en el gimnasio Nuevo León Unido, sede del equipo Fuerza Regia de Monterrey. Hasta aquí la información deportiva, que pasen excelente noche. Gustavo, regreso contigo.